12 horas pedaleando contra el SIDA. Lucha contra el SIDA participando en una maratón de 12 horas de indoor cycling para dar la vuelta al mundo. Forma un equipo y márcate un reto solidario. Anima tus contactos para que te ayuden a lograrlo. En la web encontrarás ideas para obtener fondos. Cuando hayas llegado a tu objetivo, no pares. Cada euro que consiga se destinará a la investigación para curar el SIDA. Te esperamos el sábado 12 de noviembre en la Sala Bars de Barcelona. Inscríbete en agewallcycling.com y empieza a pedalear hacia el final del SIDA.